Esta vez en Biteshop tenemos un reloj llamado Geneva, lo tenemos en varios colores. Lo tenemos en color blanco, verde, rojo. Ok, vamos a enseñarles el reloj más de cerca. Ok, aquí tenemos el reloj. Como pueden ver el color del bisel es del color de la correa y bueno la caja es de color dorado. Es de silicón la correa de este producto y es ajustable al tamaño que ustedes deseen. Esta tapa es de acero. Y bueno lo tenemos en color blanco. Aquí tenemos simulando como si fueran cronómetros real pero no son cronómetros. Nada más están de adorno. Y bueno se puede configurar la hora. Esto ustedes la configuran a la hora que ustedes deseen. Bueno tenemos aquí el color blanco. Tenemos el color verde. Tenemos el color rojo. Tenemos el color verde agua. Un color muy bonito. Tenemos el color negro. Tenemos el color azul cielo. Morado. Tenemos el color rosa. Azul rey. Amarillo. Y un rosa mexicano. Como pueden ver este es un reloj muy padre. Lo tenemos en muchísimos colores. Y bueno es cosa de que ustedes elijan el color que más les guste. Esperamos su compra en nuestra página de internet. Que es www.buyshop.com.mx Donde encontrarás este tipo de artículos y muchos meses. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!